México lo tiene todo, playas, naturaleza, cultura, ciudades y la hospitalidad de millones de mexicanos. Para aprovechar todo esto y consolidarnos como una potencia turística mundial, teníamos que romper una barrera, reposicionar a México a nivel internacional. Y lo estamos logrando. 2015 es el año que más turistas extranjeros hemos recibido. Más de 32 millones de turistas internacionales. Infórmate más en www.gob.mx-sinbarreras. Proyectar a México en el mundo es mover a México. Gobierno de la República.